Las colecciones del siglo XIX del Museo del Prado son las más numerosas de todo el museo. Son también las más necesitadas de revisión, estudio y recuperación frente a las colecciones históricas. Esta es la razón por la cual, cuando se instalaron las colecciones permanentes en las salas del edificio de Villanueva, reservamos una de esas salas, la que llamamos de presentación de colecciones del siglo XIX, para presentar aquellas obras, aquellos conjuntos o aquellos artistas que no podían estar representados de una forma permanente en el resto de las salas. Dentro de este ciclo de estudios y recuperaciones de conjuntos de pinturas del siglo XIX, que se abrió con la sala dedicada a Aureliano de Beruete y siguió con el de las acuarelas de Mariano Fortuny y sus seguidores, ahora le toca el turno a cinco de las más importantes pinturas religiosas que se hicieron en Roma en los años centrales del siglo XIX. Hemos llamado a esta presentación de colecciones del siglo XIX historias sagradas. Lo hemos llamado así porque la pintura religiosa era la pintura de historia por antonomasia en el siglo XIX, es decir, la historia, los episodios, los pasajes de los grandes protagonistas del cristianismo en el pasado. Y por eso hemos intentado evocar el modo en que estas pinturas, de manera monumental y de manera casi intemporal, se presentaban en las grandes exposiciones del siglo XIX, rematando a modo de corolario, a modo de colofón, el nombre, el título de estas obras e insistiendo muy fundamentalmente en los pasajes históricos, sagrados, en los que estas narraciones se basan. Por tanto, junto a los cuadros, al lado de los cuadros, casi como pinceladas literarias o pinceladas de la historia sagrada, se recuperan aquellos textos que inspiraron a los propios artistas a la hora de desarrollar escénicamente estas composiciones. En la ejecución de estos cuadros era tan importante la calidad artística, la calidad radical y rigurosa de la formación académica de estos artistas como su capacidad para representar, para evocar la espiritualidad de los argumentos. Eso se ve claramente en las obras y eso se entiende muy bien cuando, a la hora de contemplar estos grandes cuadros, se tienen al lado los pasajes sagrados, los textos que inspiraron estas grandes pinturas. La pintura religiosa española de este siglo ha sido quizá uno de los géneros menos considerados, por no decir más despreciados, por la historiografía tradicional, ya que se ha cuestionado que el hecho de que a finales del siglo XVIII desaparecieran las grandes clientes de este tipo de pintura devocional, como la iglesia o la corte o la gran aristocracia, esta pintura prácticamente se dio por desaparecida. La historiografía no la ha tenido en cuenta o la ha despreciado claramente. Giovanni Batista de Rossi, que era el propietario de las tierras que circundaban las catacumbas de San Calixto, descubrió los escenarios reales en el lugar exacto donde habían sido enterrados los mártires principales de la cristiandad en la antigua Roma. Eso convulsionó por completo la actividad artística romana de ese momento, puesto que a la hora de evocar los pasajes de la vida y de la muerte de los antiguos mártires, ya no era necesario inventar, ya no era necesario recrear con la imaginación, sino que a partir de ese momento se conocían ya los escenarios reales donde esos mártires habían sido enterrados o donde habían sido martirizados. Todos los pintores de ese momento se vieron estimulados a recrear estos pasajes de la muerte de los grandes mártires en la Roma antigua, en estos espacios de las catacumbas, y allí también se vieron fascinados por este nuevo desafío artístico los pintores españoles que recalaron en la Roma de mediados de siglo. El primer cuadro importante que genera la pintura española de estos artistas españoles que están en Roma en los años centrales del siglo XIX es el monumental cuadro de Luis de Madrazo en entierro de Santa Cecilia en las catacumbas de Roma. Madrazo había llegado a Roma en 1848 y nada más que dos años después Giovanni Batista de Rossi descubre las catacumbas de San Calixto, exactamente el lugar donde Santa Cecilia había sido enterrada. En el año 1852 Madrazo pinta la que es su obra maestra, sin duda, un cuadro que ha estado durante muchos años oculto en los almacenes del Museo de Historia de Madrid donde estaba depositado y que ahora hemos recuperado y centra esta sala por ser el primero y el más importante históricamente de este conjunto. A partir de este momento, otros pintores españoles de las generaciones siguientes ahondan en este descubrimiento del mundo de los mártires en las catacumbas y diez años después, Alejo Vera pinta su emocionante e íntimo entierro de San Lorenzo. Es un paso más en esta visión del mundo de los mártires. Dos años después, en 1864, un pintor murciano, Domingo Valdivieso, pinta también la que será su gran obra maestra, el descendimiento, el descendimiento de Cristo al pie de la cruz que tiene como modelo nada más y nada menos que Eduardo Rosales. Ya en este cuadro podemos ver un incipiente realismo al que no es ajeno el propio Rosales que sirvió de modelo para la figura de Cristo. Rosales será, sin duda, la bisagra que haga el tránsito desde este tardo purismo romántico hacia el realismo de raíz velazqueña y de eso es buen testimonio los dos cuadros finales que completan este conjunto. La estigmatización de Santa Catarina de Siena, que Rosales hace copiando el famoso fresco del Sodoma de la Basílica de Santa Catalina en Siena, como trabajo de pensión y su obra más conocida, el cuadro Tobías y el ángel, que ya rompe con los esquemas del dibujo preciso del romanticismo nazareno y nos enseña, nos anuncia la modernidad de su pintura que culminará justo en esos años con su famosísimo cuadro, pintado también en Roma, de doña Isabel la Católica dictando su testamento. Todos estos cuadros se han restaurado para esta ocasión, se han recuperado de la mano maestra, de la restauradora del siglo XIX, del Museo Eva Perales, y gracias a este trabajo lento y laborioso de restauración y al estudio que han conllevado estas pinturas durante los dos años que ha durado este trabajo, se pueden ver ahora en este ramillete de cinco pinturas la evolución de la pintura religiosa española en los años centrales del siglo XIX y también cinco de las obras maestras de este género que atesora las colecciones del siglo XIX del Plado. Gracias por ver el video.